Estamos comenzando una semana por de más increíble en donde en este 7 de enero del 2019 venimos todos contentos, los chavos van de nuevo a la escuela, muchos se reintegran a sus trabajos y al día de hoy muchos seguramente tuvieron la fortuna de sacar el muñequito de la rosca, los que no ya libraron los tamales, pero bueno finalmente ya acabó esta época en donde venimos de las vacaciones, en donde venimos de pasar estas semanas en donde hemos tenido el corazón sensible, el alma delicada, la mirada fija, buscando un poquito distraernos para que el corazón no nos sucumba y no acabemos derramando esa lágrima que sabemos que traemos guardada desde hace muchísimo tiempo. Al día de hoy habrá que reconocernos que estamos hechos pedazos, pero la pregunta es ¿con qué nos vamos a pegar todos esos pedazos que están separando y que tienen alejadas cada una de las cosas que nos interesa tener en nuestra vida juntita? Yo se lo quiero decir, ¿sabe con qué lo vamos a pegar? Simplemente estando ocupados y haciendo lo que nos toca hacer, no perdiendo el tiempo en lo que no nos va a dejar absolutamente nada. Ya pasamos el tiempo de la Navidad, ya pasamos el tiempo en los Reyes, vámonos preparando para el 14 de febrero y así consecutivamente para cada una de las festividades que cada uno de los meses tiene en este programa operativo de promociones emocional en el cual todos estamos inmersos. inmersos. Reconozcámonos que estamos hechos pedazos, pero abracémonos nosotros mismos para salir adelante. Esto no es fácil, sin embargo, puede que de la noche a la mañana todo cambie y hay que estar listos para que nosotros podamos tomar ese cambio, esas bendiciones y llevar nuestra vida a donde queremos que quiera, a donde queremos que vaya. Y es que al día de hoy le quiero recordar esta parábola, esta historia, esta, este, esta anécdota de este aprendiz que fue con el maestro y le dice, oiga, maestro, ¿por qué hay un perrito llorando a las faldas de este monte? y le dice, pues ve a ver. Se le acerca y dice, no, no tiene nada. Pues es muy sencillo, mijo. El perro no se va al embaratar de las espinas hasta que no le duela lo suficiente. ¿Ya le dolió o todavía está esperando retar un poquito más a la vida para que las cosas sean como usted quiere? Aquí nomás hay tres sopas, ¿eh? Uno, le echamos ganas para que sean como uno quiere. Dos, lo planeamos para que las cosas salgan como nosotros queremos que sean. Y tres, nos ponemos de rodillas y reconocemos que estamos hechos pedazos y que la única forma de estar juntos esos pedacitos es con amor, con humildad. Y como le insisto todos los días, en este pastel de vida, que hay que ponerle azúcar de sonrisas, levadura de inteligencia, disciplina de la harina y muchos huevos. Estamos hechos un rompecabezas. Unámonos.